Ay. De acuerdo, tengo que correr ahora. ¿Por qué? Para competir. ¿Por qué? Porque tengo que pelear. ¿Por qué? Porque tengo que ser la mejor. ¿Por qué? Para que las personas me quieran. Pero muchas personas ya te quieren. Ah, ¿en serio? ¿Como quién? Ya son las dos en punto. Es muy tarde. Ah. Voy a llegar a casa con las manos vacías. Pues no con las manos vacías. Tienes una bellota. ¿Media bellota? ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hubiera hecho todo lo que has hecho, dormiría hasta los 40. Hablo de qué debo hacer con mi vida. Tal vez empezar a vivir. Hablo de qué debo hacer con mi vida. 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 Gracias por ver el video 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 De hecho, ¿saben algo? Creo que no cambiaría nada ¡Pelea de comida! ¡Ah, no, jovencito! ¡Es una guerra de comida!